¡Buenos días, don Aurelio! Por lo visto vamos a pasar a la historia como los asesinos de Aurelio Casillas. ¡Órale! ¡Órale! ¡Mi meme! ¿Qué? ¿Qué pasó con tu meme? ¡Lo dejé en mi cuarto! ¡Oh! Yo voy por ella, señora. No, 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 no se preocupe. Nosotros vamos por ella. Usted, por favor, vaya adelantando hacia la entrada del hotel. ¡Vamos, Heriberto! A ver, mi vida, ¿dónde lo pudiste haber dejado? ¡No me muevas! Porque el último que vas a ver será mi cara. Ponte a pensar dónde la pudiste haber dejado. Tú estabas checando. No, mamá, ¿yo no la puedo dejar de ningún lado? ¡No me muevas! ¡No! 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 Mejor mátame Laptop Ok ¿Eres vos, mamá? No Mamá, ¿qué pasó? ¿Y el mudo? No, no, no Vamos, corre A la mano Matillas, suéltalo Que lo sueltas, no pienso repetirlo ¡Suéltalo! ¿Qué? Quiero hablar con el director Si vamos a ser socios de los colombianos, las reglas tienen que cambiar Ellos no pueden quedarse con la mayor tajada del pastel cuando nosotros somos los que corremos el mayor riesgo Sí, pues sí, que es meter la droga a Gringolandia, pues Esta vez yo soy la que quiere regalarte algo Te voy a dar por segunda vez la noche más larga Solo que esta vez sí puede durar mucho más Oye, carnal ¿Y qué van a hacer los Casillas cuando se enteren de nuestra sociedad con los colombianos? Para estos momentos el trabajo ya está hecho Y ya sin Aurelio Casillas les va a costar mucho trabajo recuperarse ¿Tú qué piensas, Mónica? ¿Sí? Ya está listo su encargo, señora ¿Quién era? Nada Y sobre lo que me preguntaron, creo que sí Aurelio Casillas está acabado Él y su familia Excuse me, what do we have to do? Está diciendo que tenemos que evacuarme al gerente ¿Qué? Lo que hay que esperar al turco, a ver qué hacemos Ven por acá Ma, no será mejor quedarnos ¡Por acá te vengo! ¡Corre! ¿Pero dónde? Madre, debemos buscar a la policía Más si mi papá estuviera aquí, nos pudieran... No, no, no está Solamente estamos tú y yo Así que no compliques más las cosas, vámonos Ni siquiera tenemos cosas, ma Señores, hoy acribillaron a Pablo Escobar cuando intentaba escaparse Nosotros nos tenemos que ir a Colombia Pero queremos saber cómo va su asunto con Casillas Bueno A esta hora Casillas ya debe de estar en el infierno junto con Escobar Nada más estamos esperando la confirmación Ah, bueno Entonces ustedes dirán ¿Cuándo empezamos a camellar juntos? Porque nosotros estamos cuadrando todo Para tener todo listo en Colombia En cuanto lleguemos a Colombia Nosotros les llamamos para decirles cuáles son las nuevas condiciones Bien, pues nosotros ya controlamos todas las rutas de trasiego Por donde circula su mercancía Incluyendo las que maneja a Casillas Ah, no, muy bacano Entonces, salud 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 Salud, Rita Má, pero nos tenemos cosas, ma Ay, ¿cuál? Má, ya va a qué ¡Al taxi! ¡Al taxi! ¡Al taxi! ¡Al taxi! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Y cómo está tan seguro de que manejan las rutas de Casillas? Queremos pruebas, señores Queremos pruebas de que está muerto Porque de una vez les voy diciendo que mi patrón No va a querer verse metido ahí en una peleita entre ustedes No, no Porque es que con lo que tuvo con Escobar Le bastó y le sobró No, cabo Aquí no hay lucha de poderes Esos territorios están ocupados Por nosotros Ah, listo Muy bien En cuanto sepamos que Aurelio está muerto Y se terminó el problema entre ustedes Nos ponemos a trabajar Listo Un gustazo Igual Señorita Bueno, estamos viendo, pues Sí Hasta luego, caballero Vamos, pues, que nos dejo ese vuelo mío Vamos Aurelio Casillas Está vivo Se puede saber que tiene ese cabrón Que nadie lo puede matar Mi gente en el penal me reporta que a Casillas lo tienen en un área restringida A pesar del hermetismo de las autoridades se ha filtrado que se encontró un pasaporte en los restos del auto Que pudiera estar relacionado con la esposa de Aurelio Casillas Quien fuera recientemente capturado en México, acusado de narcotráfico Las autoridades piensan que este hecho puede estar vinculado con la muerte del capo colombiano Pablo Escobar Mónica ¿Qué? Tú ordenaste el atentado del coche bomba, ¿verdad? Pá ¿Por qué te engañaste en hacer todo más difícil? Pá 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 Gracias.